Sarmiento de Junín y por supuesto uno comienza a analizar, te va a tocar ser titular en este partido. Sí, sí, la verdad que bueno, contento en lo personal porque tengo una posibilidad nueva para... en otro puesto, pero bueno, no es una posibilidad para volver a jugar al equipo principal y bueno, con muchas ganas y muchas ansias de que salga todavía. Es un puesto que vos ya conoces. Sí, 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 he jugado en gimnasia, he jugado en independiente, he jugado en inferiores también, de stop por derecha, de central, por izquierda, por derecha, la verdad que es un puesto que conozco y que me siento muy cómodo. ¿Qué es lo que te pide Mario? No, me pide que, digamos, cuando que pasen los laterales más que nada, que nosotros nos quedemos con los dos delanteros y que salgamos jugando bastante, que salga mucho por ahí, que aproveche la pegada para buscar a los delanteros, los volantes, digamos, me pide también que juegue un poco, ¿no? A la hora de, digamos, me pide marcar y también soltar un poco con la pelota. ¿Cómo manejás estos cambios de puestos? En tu caso no fuiste lateral, fuiste libero, ahora cinco. Sí, juegue de todo, juegue de cuatro, de dos, de seis, de tres, juegue de oncho, de doble cinco, de cinco solo, hasta enganche. Me adapto, qué sé yo, es algo que como jugador, si me caracteriza algo es eso, que puedo jugar, digamos, no tengo drama. El problema ahora si lo hago bien o mal, ustedes dirán después, pero yo me adapto bien y nada, como te digo, como dije al principio, contento porque me tengo una posibilidad nueva, ¿no?, para volver. Se hace difícil hacerse un lugar, ¿no?, entre los volantes centrales titulares, teniendo en cuenta el buen rendimiento de estos compañeros. Sí, sí, la verdad que sí, hay tres volantes centrales que son excelentes para mí, en lo que hacen, todos diferentes, pero excelentes. Tanto Gaby Solís, el sacrificio que tiene, el gato, el orden, el chelo también tiene un orden bárbaro y a la hora de la dinámica, mucha dinámica. Y bueno, yo soy un poquito a la hora de juego, por ahí, tratar de jugar y no tanto en la marca, pero somos todos diferentes, los tres que están. Y hay otros chicos también, como Maestro Rodríguez y Ferreira, que andan muy bien, así que nada, está parejo y es difícil hacerse un lugar en los 11.